¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Cielo, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal Nube Abigail. Hoy por fin vamos a hacer los 50 cosas sobre mí que me habían pedido mucho, había dejado una votación y esa fue la opción más votada. Pero antes de comenzar quiero mandarle saluditos. Y si tú también quieres tus saludos tienes que estar atento o atenta ya que durante el vídeo dejaré una pregunta y las tres respuestas más destacadas recibirán su saludo. Y quisiera saber que si es que compartimos algunas cositas en común de las que voy a decir las 50 cosas que voy a decir aquí. No estaría que me lo dejaras en los comentarios, así que voy a dar curiosidad. Bueno, ahora sí comienza. Mi nombre completo es Cielo Abiel Salazar Cuaranca. Nací el 20 de abril del 2004 lo que hace que ahora tenga 16 años y yo casi voy a cumplir 17. Me gusta cantar, bailar y dibujar. Mis series favoritas son Vía and We and Eat y True Beauty. Yo soy de Lima, Perú y como buena peruana mi comida favorita es el ceviche. Mis colores favoritos son el granate que es como un rojo medio guinda, celeste y azul. Una costumbre que tengo que es un poco rara, no lo sé, es que cuando saludo hago así, así de Loe, por ejemplo, ¿no? Buenos días, me agacho un poquito la cabeza, buenas tardes. Es algo que estoy utilizando mucho ahora en la pandemia ya que no podemos tener contacto. Así que para saludar hago así. Tengo tres hermanos, yo soy la hija mayor de ahí siguen mis hermanos que son gemelos, ahí van los dos y luego la última es la menor. Otro dato curioso es de que cuando me molesto hago un gesto con mi cara, ahorita no lo puedo hacer porque no estoy molesta. Lo que descubrí fue que un día estaba en clase, estaba normal, bueno no normal, estaba un poco molesta por algo, pero yo seguía en la clase, estaba normal, escribiendo lo que estaban dictando la pasada, en fin. Estaba sentado a mi enamorada y me dice, voltea, porque estaba delante mío, sentado adelante, voltea y me dice, ¿qué tienes? ¿por qué estás molesta? Y yo le digo, ¿cómo sabes que estoy molesta? Y me dice, has puesto, bueno, le llaman trompa, has puesto tu trompa, como una trompa como de elefante, así le dicen, no sé por qué, has puesto tu trompa. Y yo como, ¿qué? Y yo estaba de donde yo estaba sentada, yo volteo así un poquito y me levanto, había un espejo, entonces tal y como estaba mi cara así, me veo en el espejo y de verdad tenía una trompa, estaba, pero que estaba molesta. Y ya pues desde ahí sé que tengo esa costumbre. Y utilizo mucho este sticker, que siento que me representa por el gesto que hago cuando me molesto. Tengo un perrita. Y no puedo decir su nombre porque YouTube va a pensar que estoy hablando de la enfermedad, así que aquí se los dejo escrito. La verdad es que desde pequeña siempre he tenido gatitos, desde que tengo memoria, siempre, 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 con algo. Y esta es la primera vez que tengo un perro. La verdad es que amo tanto gatos como perros. La verdad es que cuando recién me conocen yo soy un poco tímida, como que no hablo mucho, no sé si le hice mucho cuando conozco recién a una persona, pero cuando ya voy entrando en confianza ya puedo hablar normal. Mis frutas favoritas son la granada, que por si no la conocen voy a estar dejando aquí. La granada, la ciruela y la mandarina. Y como ya se habrán dado cuenta, me encantan así. Solo una vez he comido una galleta de la fortuna y creo que la tengo acá. Cuardo el sobrecito porque dije, es la primera vez que comí una galleta de la fortuna, aquí está. Y venía con un texto obviamente, entonces no lo voy a mostrar porque, porque no sé. Mi flor favorita es la flor de cerezo. Aquí no hay, creo. Pero me encantan, las tengo hasta de foto de pantalla de mi laptop, me parecen muy, pero muy bonitas. Mi postre favorito es el cheesecake de fresa. Últimamente estoy viendo muchos creedramas. Empecé viendo Love Alarm, la primera temporada. Y de ahí, no sé, me quedo con ese gustito de ver más creedramas y seguí y seguí y ahora estoy viendo muchos. Ustedes me conocen así usando lentes y estos son lentes nuevos que se me acaba de comprar. Y que le estaré dejando un blog, no sé si lo publiqué antes o después de este video. Pero igual lo voy a estar dejando por aquí. Igual lo voy a estar dejando. Como si me hubiera acompañado de ir a comprar, ok. Y bueno, desde hace un año y cuatro meses por ahí, o cinco de repente, recién es que utilizo lentes, antes no utilizaba. Fue que empecé a utilizar, es que se me rompió una venita del ojo y me dolía mucho la cabeza. Y dijeron, de repente necesitas lentes, voy a medirme y sí necesitas lentes. Siempre trato de hacer cosas nuevas o por lo menos lo intento, si es que tengo tiempito. Por ejemplo, les mostré esta foto en mi comunidad que había hecho esto, por ejemplo, hace tiempo que no pintaba. Y me hacía lo, y miren, me salió, sí me salió más o menos, la verdad. Y es madera, es madera, era un pedazo de madera cortado. Esta maderita yo la guardé y yo dije, de repente me sirve para algo. Y me terminó siguiendo para pintar, y la verdad es que la tengo de decoración y está muy bonito. También hice una cea, pero no me salió tan bien, no sé. De cerca no se ve tan bien, no sé cómo se ve la cámara, pero a mí no me gustó mucho. Yo prefiero este, este me salió más bonito. No tomo gaseosa y para reemplazarlo, así como que bebidas embotelladas, como que me da un burbujeo en la garganta. Y no, no me gusta, no puedo tomar. Y en vez de eso, tomo bebidas energizantes, que puede ser el Esporé y Gatorade. Hay muchas marcas, ok. Pero mi sabor favorito es el Blueberry. Más natural, algo más nutritivo. Mi jugo favorito es el de mango. Raro y me da vergüenza decirlo. Pero también es como el que es raro, es curioso. Y no sé si sea una curiosidad como que diga un guau. Pero igual quería decirlo. Puedo cambiar un poco, la verdad es como que sonar más agudo. Lo utilizo mucho para molestar a mis hermanos. Porque por ejemplo que tengo este peluchito. Y lo que hago, mi hermano, mayormente le molesta a mi hermano que se llama Luis David. Y yo agarro el peluchito y le digo, voy a intentar hacerlo porque me da pena. Hola Luis David, ¿cómo están? Me espero que estés muy bien. La cosa es que lo puedo agudizar. No sé si es así, pero que suene más agudo. Voy a intentar decir algo, no sé. Hola, hola Luis Family. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Es muy raro. Pero no sé, lo utilizo así para molestar a los niños. Y hacerles creer que los peluches hablan o algo así. Aunque ellos ya son grandecitos y saben que los peluches no hablan. Pero se ríen un rato. Con eso una vez intenté hacer la voz de burbuja. Un video antiguo que hay de burbuja. Donde dice, ella dice... No soy nada lenta porque brinco, brinco, brinco y allá voy yo. Algo así. Dice, ok, voy a poner el video aquí. Voy a poder ponerlo después. No soy nada lenta porque brinco, brinco, brinco y allá voy yo. Para todo necesito música. Estudio, si estoy leyendo, si estoy, no sé, caminando, corriendo. Cualquier cosa que esté haciendo necesito música. Y el género que más me gusta, en realidad escucho un poco de todo, ok. Pero el género que más me gusta es el pop y el k-pop. Porque siento que me animan, que me suben el ánimo, que me ponen más activa. Después, a veces como queda un poquito de clínico. Entonces ahí, no, ay, quizás que lo van los platos. Entonces pongo esa música y me pongo así grabada, grabada, contenta. Y bueno, por eso me sube el ánimo y especialmente por eso que escucho más esas canciones. Así como puedo poner mi voz aguda, también puedo hacer soniditos de gato. Si eres nueva o nuevo en este canal, recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y dejar tu like y comentarios, ya que de esa manera me estarías ayudando mucho. Trato de llenarme de buena energía y también compartir buena energía, buen ánimo. Aunque pues debemos admitir que no siempre vamos a estar felices. Somos humanos, no todo el día podemos estar felices, aunque quisiéramos. Vamos a tener momentos buenos, momentos malos. Vamos a estar felices, vamos a estar tristes, renegando, llorando, no sé. Aunque estén pasando a veces cosas malas, siempre van a darle buena cara, van a ver que así van a mejorar las cosas. Me gusta leer, no lo haga tan seguido, inglés, japonés, coreano y portugués. Sé así pequeñas palabritas y tampoco mi pronuncio si no es la perfecta, pero por lo menos es que algún día me encuentro con alguna persona que hable de ese idioma o que algún día me vaya de viaje, no sé. Imaginemos, ¿no? Imaginemos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué verdad te hago, no? Tengo muchas cosas que hacer, que es lo normal, que me pasa. Lo organizo mentalmente. Le digo, esto a tal hora, esto a tal hora, después hago esto, después hago esto, después hago esto, y bla, 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 bla. Así lo hago. La verdad, necesito organizarme porque si no, no puedo. No puedo. Estoy tipo de que termine una cosa y me pongo a procrastinar. Así que necesito tener bien fijo qué es lo que tengo que hacer para no procrastinar. La verdad es que no me gusta hacer ejercicio, pero de alguna manera tengo que... Tengo que hacer que mi cuerpo tenga energía. Lo que hago es bailar. No hago ejercicio, pero bailo como para que se me suba la energía, para que tenga más ánimo también. A veces no lo noté. La verdad es que muchas veces me trabo. Claro que acá no lo notan porque no voy a ponerlo como me trabo. Pero la verdad es que sí, a veces me quedo como que... O a veces me trabo. Quiero decir algo, pero al final en mi cerebro también dice otra cosa, entonces se choca. Pero YouTube me está ayudando porque puedo hablar más fluido y más seguido. Y me está ayudando en eso. El mejor curso que me iba en el colegio era matemática y el que me sacaba menos nota. Aunque no he jalado, la verdad. No he jalado cursos. Mi colegio siempre era entre uno de los primeros puestos, entonces no jalaba cursos. Pero el curso que me iba así, como que no tan fácil, como que no era tan fácil para mí, era historias sociales. Los cursos, la verdad, que le voy muy mal a las fechas. Así sea el calor, me baño con agua tibia para caliente. O caliente, o no tan caliente, pero sí tibia, calientito. Porque me voy a enfermar o así, que me entra un aire y me voy a enfermar. Y además me da mucho frío, me da calor, no sé, siento mucho frío bañarme con agua fría. Así que siempre he tratado de bañarme con agua calientita. Aunque estoy tratando de cambiar eso, pues porque en realidad bañarse con agua así muy calientita, muy caliente, es malo. Así como que es un piel, se te caiga todo. Entonces estoy tratando de cambiar eso, pero poco a poco. Pero por ahora siempre me baño con agua tibia. No tomo leche porque soy intolerante a la lactosa. Es raro, como lo descubrí, porque siempre tomaba leche desde pequeña. Y cuando tenía 5 años, por ahí me acuerdo que yo siempre me daba leche en las mañanas antes de ir al colegio y en el colegio siempre paraba con dolor de barriga. Y hasta que un día llegué al final y vomité todo. Y pues ahí, yo siempre le decía a mi mamá, no quiero leche, me salió la borrilla. Y mi mamá, no, eso son tonterías, tú sí tienes que tomar leche. O sea, pues porque a veces los niños no les gustan, ¿no? No quieren tomar leche y a veces dicen mentirillas. Hasta que un día sí, pues vomité, vomité en el colegio. Y pues ahí sí mi mamá dijo, ok, puede que sí sea intolerante a la lactosa. Y ya, pues ya no tomo porque de verdad me hace doler horrible en la barriga. Horrible, horrible. Me da muy bien hacer manualidades. Creo que también es porque el cerebro funciona. Hay dos partes del cerebro. Uno es más como que artístico, más manual. Y el otro es más analítico. Y pues como les dije, mejor me iba en matemáticas. Entonces siento que por eso es que no me iba tan bien mucho en manualidades. Aunque no es una excusa, ok, si uno quiere uno puede hacerlo. Pero no se me da con facilidad. Esa es la palabra, no se me da con facilidad. Me gustan mucho las series o películas que te dejan algún buen mensaje o te hacen reflexionar. Me parecen muy bonitas y siento que alimentan mi alma, no sé, por así decirlo. Me ponen muy feliz esas que terminan en, que te dejan una enseñanza. Me hace feliz, me gusta mucho. Un día estaba así normal, estábamos sentadas comiendo en la mesa. Y me ajusto los lentes porque a veces se me caen. Especialmente los otros se me caían. Eso como son rebos no se me caen tanto. Entonces cuando se me caían yo lo que hacía era así. Y siempre arrugaba acá la nariz. Todo esto arrugaba así. Arrugaba y me lo levantaba. Abrir también la cara junto con los lentes. No sé, es algo raro, complicado de explicar. Pero es algo que pasó conmigo. La verdad nunca he hablado de eso con alguien que utiliza lentes. No sé si ustedes utilizan lentes, de repente también lo hacen. Y es cosas que tenemos que pasar los que utilizamos lentes. No lo sé. Yo lo había hecho hace un ratito. No se me da con facilidad expresarme con palabras. Y creo que la mejor manera en la que yo me expreso es con mis manos, con mis muecas, con mis expresiones. Creo que esa es la mejor forma en la que yo puedo expresarme. Una forma no verbal. Una forma no verbal. Creo que así es mi forma de expresarme. La verdad es que para muchas cosas que hago son así delicada, tranquila. Pero una costumbre que tengo. Es de por ejemplo si me encuentro a alguien obviamente de confianza. Y yo te voy a decir hola cómo estás. Y te voy a tirar así, te voy a tirar. O te pongo los cachetes. Esa es una costumbre que tengo. Te puedo estar así palmeando cada rato. O no sé, en fin. Creo que la palabra es tosca. Pero bueno, entonces sí suena un poquito tosca. Justo hace unos días, antes de que... Cuando estaba haciendo la lista de las 50 cosas. Me encontré con este video. Y la verdad es que me sentí muy identificada. Porque lo siento y así. No sé si es fobia. Pero la verdad es que no puedo ver la sangre. Me da como que no sé. Me da una sensación mega rara. Y no puedo, no puedo verla. En fin, no sé. Me da mea cosas. No puedo ver la sangre. Esto es algo curioso. Ya que cuando era muy pequeña. Era muy inquieta, de verdad. Muy inquieta. Me salió gallo. Y cuando fui creciendo. Me volví lo opuesto. Me volví mucho más tímida. Mucho más seria. Mucho más callada. Y ahora creo que ya hay un equilibrio entre los dos. Y bueno, de pequeña, como dije, era muy inquieta. Y yo siempre salía... Creo que también lo comenté. Sí, lo comenté en el video de cómo empecé en YouTube. De que desde pequeña quería empezar a hacer videos. Pero el problema era que no tenía internet en casa. Entonces, al no tener internet en casa. Pues lo único que podía hacer era jugar con mis juguetes. Cuando era pequeña, hablo. Lo único que podía hacer era jugar con mis juguetes. O si no, salir. Pero yo salía en la vereda nada más. Y yo tenía un scooter. De esos que... No los de ahora, que son como electrónicos. Sino estos tú mismo los impulsas. Y bueno, entonces yo vivo en una avenida muy concurrida. Y la vereda siempre paraba rota. Paraba toda. Tenían huequitos. Entonces, cuando yo pasaba, cuando venía con fuerza, me caía. Y todas las rodillas siempre las tenía raspadas. Y los codos también. Felizmente no tengo alguna cicatriz así fuerte. Pero siempre, siempre, siempre tenía alguna herida en la rodilla o en el codo. Cuando tenía siete o tal vez ocho años. Creo que sí, ocho años. Se me dobló el brazo. O sea, no se me dobló. ¿Cómo explicarlo? Lo que pasa es que uno dobla así, sí o no. Entonces, lo que pasa es que se me dobló para atrás. Y lo que pasa es que un niño me pisó el brazo. Entonces, wow, me lo dobló. Y estaba así doblado. Y bueno, me tuvieron que llevar de emergencia. Todo. Y estuve con yeso un buen tiempo. Me dicen de repente si quieren que les cuente exactamente cómo fue que pasó. Si quieren que haga una story time especialmente para eso. Desde pequeña quería hacer videos para YouTube. Cuando me avergüenzo o hace mucho calor o hago ejercicio así. Me pongo rojita acá. Lo más, creo que naturalmente sí ando rojita. Pero, pero pues, en los anteriores casos me pongo más rojito. Tengo un lunar rojo chiquito. Y a la edad que me di cuenta fue más o menos de los nueve años. Desde antes, no sé, no me había dado cuenta. Pero lo tengo hasta ahora y bueno. Y número 50. No sé si se habrán dado cuenta. 50, no sé si se me han dado cuenta. Es que tengo este lunar de aquí. No sé, a veces cuando hablo de repente se nota. Bueno, no tanto. Pero bueno, es una marca que lo tengo desde pequeña. Cuando eres menor, mucho más pequeño. Creo que normalmente los niños te molestan por algo. Entonces siempre los niños me decían como que. Oye, tienes una mosca o algo así. Pero bueno, mi abuelita siempre me decía. Esa es tu marca, tu marca de nacimiento. Como que, este. Como para que eso es lo que te hace único. Entonces yo me sentí un poco más tranquila. Y no me tomaba pecho eso de tienes una mosca. Ahora sí, acabamos. Eso fueron las 50 cosas sobre mí. No se olviden de suscribirse. Activar la campanita de notificaciones de dejar su like. Y comentarme si es que de repente tenemos algunas cosas en común. No sé, me da curiosidad. Pero bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos a la próxima semana. Bye. Bye.